Gracias por estar aquí, por supuesto acompañando a los trabajadores y trabajadoras de Clarín que han sido despedidos hace ya casi mañana, una semana. Esta no es una PyME que está ahogada por la situación financiera, por los tarifazos y que entonces tiene que reducir personal. Esto es un grupo enorme, poderoso, lleno de rentabilidad, de ganancias. Las familias evidentemente están haciendo un ajuste como parte de lo que estamos sufriendo los trabajadores en todo el país. Este además es un gremio, el de los periodistas, particularmente castigado y perseguido desde que se inició este gobierno. Y el día 30 que vamos a estar en la calle, que vamos a estar de paro, queremos que los compañeros y compañeras de Clarín tengan un lugar para expresarse en la conferencia de prensa, en la marcha. Nosotros decimos si tocan a uno, nos tocan a todos. Por supuesto que traigo la adhesión de los docentes de todo el país, de la Cetera, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, tanto de aquellos que conducimos mayoritariamente como de la oposición, porque en esto estamos todos juntos defendiendo los puestos de trabajo de los trabajadores de Clarín, los puestos de trabajo de todos los trabajadores que han sido despedidos. Despedir hoy a trabajadores de prensa en un grupo monopólico como es el de Clarín es condenar a la familia y a los trabajadores a la pobreza. Hay más de 3.000 despidos, y me quedo corto, de trabajadores de prensa durante este gobierno. Lo de Telam, lo de los medios públicos, cuentan con el apoyo, con la movilización y con la solidaridad de los trabajadores de la educación y de los trabajadores enrolados en la CTA. La lucha de los trabajadores de Clarín es la lucha de todos nosotros. Gracias compañeros y compañeras. Unidad de los trabajadores, ya que no les gusta, se jode.